Se trata de Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde junio de este año, siendo designado por Isabel Díaz Ayus al ser alguien de su máxima confianza. Y no dudamos del criterio de la valiente líder regional, porque como verán ahora, el nivel de Osorio es tremendo. Y no solo porque detalla a la perfección las fechorías de Falconetti y su tropa, que destrozan al celón, sino porque igualmente revela la intención del presimiente del gobierno para quedarse en el poder. Algo muy grave que deja caer al final, al preguntarse por qué están dispuestos a hacer para continuar en la Moncloa. Ello, unido a su exposición previa, deja entrever, sin decirlo expresamente para no armar un escándalo político, que el plan es algo como que hizo Zapatero, y que tiene que ver con agitar las calles. Para terminar con dicha pregunta de qué están dispuestos realmente a hacer, porque no dudamos de que desde el Ejecutivo Social Comunista tienen un plan para no abandonar el poder, como ha desvelado la mano derecha de Ayuso en esta gran entrevista de OK Diario, mediante estas palabras que han dejado del SOC a gran parte de nuestro país por lo revelado. El gobierno de la nación está actuando de una manera muy poco profesional, y yo creo que los ciudadanos se dieron cuenta con la pandemia y se van dando cuenta semana tras semana, mes tras mes. El presidente del gobierno, en el debate que mantuvo en el Senado, los culpables son todos. Es el líder de la oposición, es Putin, por supuesto, sois los medios de comunicación, son las empresas, son los bancos, son las eléctricas. O sea, el gobierno de la nación yo creo que está en una espiral de cada vez ir metiendo la pata más la pata. Esto pasó con Zapatero. Al final, el año 2011 fue auténticamente catastrófico, y yo creo que este gobierno también lo es. Los pactos, al final, para sacar cualquier tipo de medida, son con partidos que no quieren lo mejor para España, y por otra parte, las medidas que toman sus ministros no son medidas ni profesionales ni acertadas. Así que yo me temo cualquier actuación por parte de estos señores, porque saben que las urnas están cerca, tanto las autonómicas como las locales, como posteriormente las del gobierno de la nación, y cualquier actuación es posible para intentar evitar perder el poder.